Se detuvo y vinculó a proceso, afortunadamente, a Jan N., el patanazo presunto agresor de Heidi Infante. Vamos a ver el escandalazo de recordar todo lo que hizo, pero ya lo detuvieron. Esperemos, como dijo Marta, no lo vuelvan a soltar. Se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Artículo 13 CNPP. Híjole, pues esto sí viene a colación de que cuando se demuestra, cuando se grita, se denuncia, se hace realmente lo que se tiene que hacer. Pues mira, lo pescaron, dudábamos todos dónde andará, pues ya lo detuvieron, Marta. Qué bueno, porque ya lo habían detenido justamente cuando sucedió. Todo de este asunto de que no se quería bajar del escenario cuando ya no le tocaba a él, porque tocó antes, parece ser. Entonces quería subirse, estaban en condiciones, pues parece que alcoholizado. Y pues agrede a Heidi Infante, lo cual todos lo vimos. Al principio parecía que ella había empezado este rollo. Pensamos que era alguien del grupo y cuando nos dimos cuenta de la realidad, pues la verdad es que sí cambiamos de parecer, ¿no? Así que pues ojalá que no lo suelten otra vez. Una colaboración interesante, hay que decirlo, entre las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, porque estos hechos ocurrieron en la Alcaldía de Iztapalapa, como bien lo recordamos. Y evidentemente, ahí está la detención. Y esta detención, que aquí ya lo están llevando a los separos, pero se da en Ecatepec, municipio del Estado de México. Y la verdad es que qué bueno que aunque de repente se nos olvida aparecer a la misma ciudad, a veces no hay una colaboración tan estrecha entre ambos cuerpos policiales. Y aquí me parece que lo hacen muy bien, la policía de investigación. Y ojalá, como bien dices, Marta, no lo vuelvan a soltar. Y que empiece el proceso en contra de este señor a partir de la denuncia que hace Heidi. Me gusta saber que podemos confiar en las autoridades todavía de este país. Fíjate, yo tenía la duda que a lo mejor ya se nos había pelado y no. Afortunadamente lo encontraron. Y en verdad hay que poner mucho, mucho el punto en esta situación. Y por favor, esa hipótesis de que no es que ella empezó porque lo agarró primero. Estudiarla muy bien, estudiarla muy bien. Micho, me gusta mucho que seas tan positivo. Pero la verdad es que este caso fue tan mediático que obviamente hasta el jefe de la seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tuvo que meter mano. Mi esposo, que traes con mi esposo. Que me meta mano a mí. Tuvo que meter mano en esta situación para hablar con Heidi Infante. Porque obviamente ya habían tenido unos policías a este señor. Lo detuvieron en el momento de toda la situación. Lo dejaron dos cuadras después. Pero aquí también algo que no está a su favor es que él no se entregó. Él se presume inocente y se declaró inocente ya ante el juez. Pero no se entregó. Si él se hubiera entregado, le hubiera ayudado a lo mejor un poco. Pero de todas maneras, bien lo dices, Marte, bien lo apuntas. Ojalá que las autoridades lleguen al punto final de este asunto. Y si se sancione. Porque vimos todos el video, no hay duda de cómo se pasó este patanazo de agarrarle y golpearla. Y todavía tuvo la osadía de mandar a sus abogados para mandar a Heidi Infante. ¿Cómo? Terrible. Y las imágenes que estamos viendo, no estas, las que están deteniendo a Jan N., pues parecen sacadas de Orange is the New Black, ¿te acuerdas? Sí. Ay, ¿te acuerdas? Porque me había ya casi visto de naranja. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, lo que comentas, lo que comentas no se nos puede olvidar y es bien interesante, Marta. El asunto de que él primero, por tratar de defenderse por estrategia, por minimizar lo que había pasado, o no sé por qué, pero él primero pone una denuncia de haber sido abusado y atacado sexualmente por este empujón, que no podemos catalogar de otra manera, que le da a Heidi Infante, para bajarlo del escenario. Pero ni siquiera ese empujón, ¿no? Pues es como medio un empujoncito con la mano, con la parte superior. Sí, pero medio que lo rozó. Pero aquí, yo por eso, Mitch, creo o creía firmemente que no estaba fuera del país, porque si se hubiera ido del país no se hubiera interesado en lo más mínimo en hacer esa denuncia. Él pensó que no le iban a detener, fíjate, es como que se confió y como que dijo, sabes que como para qué le corro, si aquí ya se cayó todo esto. Y además no era desconocido, porque ya había tocado con varias agrupaciones conocidas, obviamente, el grupo Nietzsche, por ejemplo, lo tenían super identificado, pero aquí lo lamentable es esto, que él no fue a dar la cara, aunque se presuma inocente, debería de haber ido a dar la cara y decir, sí, aquí estoy a ver qué pasa, porque ahorita dice, no, yo no hice nada, yo soy inocente. No, no es inocente, ahí está el video. Y la verdad, pues, mira, para hacer un asunto en el que metieron las manos los de arriba, se tardaron, ¿eh? Porque esto fue el 5 de marzo. Pero también hubo otros puntos de otros videos, otros, digamos... Enfoques. Enfoques, y ahí es donde vimos la realidad. Y bueno, Heidi Infante reacciona a la detención de su presunto agresor. ¿Cuál presunto? Todos lo vimos. ¿Cuál presunto? Sí, 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 sí.